¿Qué representa el hecho de pertenecer a la VBJ? A mí es el motor del desarrollo para la juventud. Implementar el conocimiento para el campo. Pertenecer a la VBJ significa un compromiso conmigo misma, al igual que una superación personal. Es un privilegio pertenecer a un nuevo proyecto. Es una ventana de oportunidades para todos, pues para nosotros los estudiantes al recibir la educación, además del impacto que genera en la comunidad el tener una universidad local, teniendo siempre en mente transformar y potencializar la producción local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!